Triton ya no está Hola chicos y chicas Amigos y amigas En el día de hoy No me acordaba Bueno, lo tenía en la mente Pero no me acordaba Vamos a generar un hipocampo Y un hipogrifo, ¿vale? Que son unas criaturas mitológicas Bueno, aquí está el juego de dragón Que todavía no se ha incubado Lo he cambiado a verde Porque se ve ¡Eh! ¡Que se está quemando! ¡Carona! ¡Joder! Pero si no se podía hacer daño, ¿no? Ahora mismo para el agua ¡Qué susto me ha dado campanilla, tío! ¿Cómo te puedo regenerar la vida yo, tío? ¡Joder, campanilla! ¡Venga, al agua! Muy bien, campanilla Y ahora mismo Como voy a hacer cosas Bueno, chicos Si os preguntáis ¿Ya no salen tus chocobos en los vídeos? Hola ¿Ya no salen tus chocobos en los vídeos? Claro que no salen Bueno, yo no porque quiera Porque Los tengo en la parte trasera Aquí a mis chocobos No sé O sea, están aquí Son ilegales Pero vale, es broma ¿Qué hace este? ¿Qué hace este aquí? Tú quédate por aquí Que voy a poner pronto El modo pacífico este Bueno, chicos Y aquí está mi favorito El chocobo Que es este Llamaradas Así que diréis ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a poner este chocobo ¿Cómo se coge el chocobo? Ah, vale Y lo voy a poner aquí Por lo menos Para que esté de decoración ¿Sabéis? Uy, cuidado Tío, esto que ¿Qué es esto? Venga Por lo menos Que el chocobo Este aquí de decoración Y piensen que es mío Bueno, no es Pero bueno Bueno, chicos En el día de hoy Vamos a hacer lo dicho ¿Vale? Cuidado que no se queme Campanilla Campanilla Ten cuidado Los guanenses Estos van a triunfar Al matar enemigos Se ha añadido 17.063 al tiempo Guau, eso sí que se oye mal Bueno No, no se oye ya tan mal El audio no se oye Para nada mal Para algunos Y para mí no Para mí no Bueno, chicos El caso Había un gusano gigante Ah, justo Huevo hipogrifo Huevo hipogrifo ¿Pero por qué hay tantos hipogrifos? Ah, pero es que había hipogrifos salvajes No sé por qué Aquí no saben Será porque el R100 ¿Son hipogrifos o qué? Uy, esto sí que es raro Luego lo generaré Vale Pues bueno, chicos Por aquí pondré el hipogrifo Grifo de agua, ¿no? ¡Oh! No, pero este Espera, espérate Esto lo voy a poner dentro de casa Tú, ven aquí Por si acaso Vale, esto no hace daño a nadie Creo que mataba Cuidado con mis animales Ese hipogrifo No sé qué tipo de criatura será Caballo Con gallina Cuidado con el de coca Que era bonito Te voy a tener apartado, ¿vale? Por las moscas Vale, aquí Y a ver Creo que se domesticaba Con un pollo No me llames loco Pero Hostia, pues sí No me llames loco Pero sí Y este cuando era más grande Atacaba Tú, ven aquí Joder Tío, ven aquí, hombre ¿Cómo se te domesticaba a ti, tío? Tío, no puedo ver Tengo ni un inventario Joder, tío ¿Cómo se te domesticaba a ti A los hipogrifos? Bueno, voy a verme un tutorial Ahora vengo Vale Me da a mí que hay que domesticarlo De mayor Y de mayor es un poco movida, ¿vale? Esto no tiene montura, ¿no? O sí También hay que domesticar Una coca actriz y todo Vale Voy a matar a la cría Por si acaso el padre Se convierte de donde Lo siento Cría Se ha bugueado Que hay que domesticar Una coca actriz Ah, y una cosa Esto lo voy a tener aquí encerrado Campanilla, quédate fuera Por si acaso, bonita A ver No tardaremos, ¿vale, bonita? Ahí te quedas Hostia, sí que es grande Yo no los tuve tan grandes Vale, a ver Ahora hay que pensar De qué color nos quiere Vale, a ver Este es tan guapo, pero Este sí que es bestia Allá volando Me voy a matar a este Los osos Vale, así se domesticaba Chicos, es que sin ver un tutorial Ya me lo imaginaba ¿Veis? Ya está domesticado Pero viendo el tutorial aún más Qué bonito Luego, obviamente Es que los tendré en la calle Espera Luego había un hico Hipocampo El hipogrifo tenía que ser el hipocampo ¡No! Ahora se va a cambiar No, 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 esto no Primero la montura Tío, no sé Ahora Vale Vamos a cambiar ese nombre Pero ya Y rapidito Que Me puedo enfermar A ver Eh ¿Cómo es? Fo No Ya Tengo una idea Lo voy a llamar Focus Como el de tortilla Bueno, aquí ya no están Volverán Sí, pero no sé Ay, esto era para él, ¿no? Si no me equivoco Vale, vamos a volar con Focus Uy, qué bonito Te voy a tener que abrir, ¿vale? Chicos Hacer clips de esto Porque Nunca han reaccionado a mi canal Qué rápido No me acordaba que Si esto es mejor que un caballo Un chocobo O sea El chocobo Nunca lo olvidaré Y ni nunca nada Tendré vídeos Qué rápido es que esto Es rapidísimo Si es que Ni aletea O sea Mira que es profesional Este hipogrifo Que ni aletea Bueno, no sé ahora Tío, va un poco buff Vale El manga no sé Tendrá que hacer Mira Qué guapo ¡Wow! Vamos cayendo Y esto me ha perseguido Ahora Claro Claro que sin mi pie O sin nada Se juguea Se ha quedado petao Joder Cuido con los hipogrifos, ¿eh? Joder ¿Qué le ha pasado? Ah, vale Bonito Quédate ahí Vale Es que Qué pena que de crías No se pueda Y por la noche Ahora Focus Te voy a poner Lo tuyo Qué guapo Qué guapo Con diamante Y ahora cofres No, cofres no Que no quiero petarlo Oh, sí Qué guapo Tío Qué guapo Pero es que no quiero Que sea una mula Bueno, venga Qué guapo Tío Qué guapo Mi focus Espero que todo el mundo No se quete por esta cosa Y no tira nada Por la boca Vale Es que mira Qué alto subes O sea En modo creativo Tú mismo Te costaba subir Imagínate así Qué poco te cuesta O sea Vuelas como si nada Qué guapo Vamos a hacer una miniatura Para luego sacarla En la tablet Volando con mi focus A ver En la miniatura Que ya sé hacerlas Bueno Ya estará la miniatura hecha Pequeño ¿Quieres caer? Ya sé que sí ¡Vamos! Hay que vigilarlo Vale Ya no se oyen Sus alete Eso es que ha caído ¿Verdad? Hostia Qué alto hemos ido Con el hipogrifo Mira Si es que no termino De caer Adiós Blum De chocero Si es que no terminamos De caer Bueno Ahora sí Guay Es que este hipogrifo Es la hostia Mira Si ya estoy abajo Esperándome Si es que va más rápido Que yo Es un Veloz Pa' todo Vale Y ahora vamos a hacer Una prueba ¿Me atacas? Bueno Mejor Guay Es que Focus Es la hostia Es que me encanta No se te puede volar Focus A ver Eh No Gilipollas No mates a mi Juan Carlos ¿Eh? Ah claro Que Harry Potter Va a atacar Mira Voy a hacer una prueba No me acordaba O sea Era un poco Consciente Pero no me acordaba Venga Voy a hacer Voy a hacer de día Que me ralle Se ha añadido 14.115 Imagínate Conejo Ahora Harry Potter Que está obeso Y gordo Y casi no le entra La armadura de diamante Va a estar Va a estar En plena forma Venga Venga Persigue conejo Guay Es muy vago Venga Entretente un poco O que un golpe lo mata O sea que los Cerros tienen la mordedura muy fuerte Venga Entretente un poco Por ahí Guay Ahora pondré por aquí Cercas Para no tenerlos sueltos Bueno Me gusta tenerlos sueltos Pero en fin ¿Sabes? Y los dragones esos Aunque sean tú Y si los manejes tú Eh Rompen todo Yo me quería hacer uno de fuego Porque como me ataque una sola araña Que lo vi en mí Prenden fuego a todo Este es la hostia Este Bueno No lo quiero manejar mucho Que lo voy a petar al final Si me ilusiono tanto Con focus Tío O sea Este focus Ha ido para allá arriba Y ha caído antes que yo Este es la hostia Es mejor que yo ¡Oh! No me lo creo No me lo creo No me lo creo Este dragón verde Vale 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 Que guapo Vale Vale Eh No quiero ser agonada Voy a sacar otro vídeo De estos Vale Voy a sacar otro vídeo No es por likes Ni nada Mira Para que sepáis que no es por likes Mira lo enseño Me lo pongo al hombro Vale Para que veáis que no es por likes Lo enseño ya Mira es verde Es un dorado bronce Bueno Es como de tipo Willyrex Vale De verde digo Lo enseño Para que lo veáis que no lo enseño Vale Y ahora voy a otro vídeo Porque me encanta tener muchos vídeos Y ahora voy a sacar otro Bueno